La distancia entre los dos es cada día más grande De tu amor y de mi amor no está quedando nada Sin embargo el corazón no quiere resignarse A escuchar el triste adiós que sea tu retirada Cuando te hayas ido ya, pedazo de mi vida Si aguanté la soledad, recuérdame un poquito Porque yo te supe amar, derecho y sin medida Y te voy a recordar, por Dios que muy bonito Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso O un cachito de tu pelo De mí no te lleves nada, porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, solo tuyo Oh, 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 oh No te lleves nada, pero yo samh Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso, o un cachito de tu pelo De mí no te lleves nada, porque ya lo tienes todo, y yo soy tuyo, solo tuyo Cuando te hayas ido ya, pedazo de mi vida Si aguanté la soledad, recuérdame un poquito, porque yo te supe amar, derecho y sin medidas Y te voy a recordar, por Dios que muy bonito ¡Gracias!